vamos con la segunda ronda que lleva la milena contra la cindy una vez una ronda le queda ya nomas ya solo le queda la ronda, son 3 guapísimas ve la pobre cindy por viva esta bueno estoy al arme huepuchita mejor como jote este dice como que de ella tira mi papá la tijera ya ayúdeme papá la tijera ya ayúdeme papá la tijera ya póngale mente Kenny porque ya solo quedan los ocotillos ya nadie deja de ese caso los ocotillos ya nadie deja de ese caso los ocotillos jajaja jajaja venga 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 No tiene que ir en carrera con la comida Tiene papel de tijería Tiene papel de tijería Tiene papel de tijería ¡Jajaja! Dele Kenny, dele mamá De los más que tiene los braques Vaya la última vez ya, que les queda No, esta ya la última Ah sí, hay tres, es cierto Ya estuvo ¿Te encanta? Hola Te voy a matar la tijera Te voy a matar la tijera Te voy a matar la tijera Por vivo ¿Por vivo? Te voy a matar la tijera Pesa, muchachos Este es gran vivo, este cales Dale Carlos, dale Aprovecha ahorita Aprovecha ahorita Chepe la enseñaste Pero la tijera de Chepe así le hace Por vivo Si sale, sale otra Es que con mi jugote cuesta Yo estuve ya Yo en mi jugote ya no quiero Y más me ahogo Yo si quiero Ah pero y es lo que hay Voy a ver si se lo van a comer No, yo no quiero Yo lo quiero con mi jugote Yo agua quiero Ay ay un montón La mugre de la Milena La mugre Uy disculpe papá Yo nomás lavaba la mano que usted Pues ahí la lavo Le atreviaste los ojos y te creo Milena No dice como en el que metió todas las manos La guapísima Pero vaya rica Un saboncito bien ricky Pero si pica Yo no he quemado no? Si dijo Chepe Pero es que ven que el que ríe Me ríe mejor se burlaron de mi Porque yo fui la salpera No le estoy yo Los gracias ma Todo lo que se logran Lo que se me va a poner Lo que se me va a poner Lo logran Por Ale Calep Purielito Si Palero Si Palero Si Calep Palero Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ya abriana mama Este carudo Ni se acorda de verlo ете Acueda de verlo Estar comiendo Mira Purah porque no me queda Apegarme en la rodilla que desgraciado esto reviva, critiquenla y a la arriba fue todo rico y esa guapa es su ojito como no tiene mamá aquí le cayó en ese o no? si me cayó a volar me la acuerda estaba chistando y me cayó y ese chorro es nuevo verdad? ajá, yo no escuchaba a quien le gritaba yo así no entendía y al niño le habla y le escribió agua eléctrica ese es el carrito esos son los que hay en los campos de golf ajá y a la arriba buen hijo mío aquí me tapaba caballito como estaba viendo la pantalla estuvo rico y salió lo común porque todo el mundo lo hace con hamburguesas y ese es como más light más, más, más de dieta más picoso y picoso picoso muy rico pero también estaba atorador porque va corriendo una semilla ajá y por eso lo hacen con hamburguesas quizás como te atora rapidísimo si porque con hamburguesas es que por eso es una boca el mango a la hora de que uno estaba corriendo con hamburguesas pero el mango ha quedado más rápido si por eso pero es rico solo con mango porque con hamburguesas uno por la semilla así y corriendo cuando la semilla pero luego la traga y 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 así lo hizo el año pasado para tu cumpleaños o si no con cosas de la cristal o una media hora en tienda silvia dos segundos de darle y se trae un estante y ahora agarrar poquitos pero necesario lo que sabe que no lo que yo siento que yo agarraría más de esa manera en el caso ya lo está asegurando que te pueda los dos minutos pero el pago te lo va a ver si le gana la dejan incendio a pegar una bolsa de rito una oferta de lejilla y otra vez a ver si te vas a ver ya daré agarrar poquitos aunque sea dos minutos agarrar pocos pero lo necesario o sea que vos digas ocupo que cuatro bolsas de aceite cuatro bolsas de azúcar frijol lo más necesario pero imagínate que a veces agarrar hay gente que agarra que cosas innecesarias que churros que volados que gelatinas yo agarrara muchas cosas agarrara cereal cereal leche azúcar arroz aceite pero fíjate que es ahí el detalle donde yo digo cereal para el desayuno también para el panqueño cereal en vez de agarrar mejor que otras tres libras de cereal lo que pasa es que a vos no te gusta ajá porque eso es una cosa porque a vos no te gusta pero imagínate yo vaya si yo tengo cereal yo cuando yo tengo cereal yo le hago el a Oriente antes de irse para la escuela cereal es desayuno hay que vaya quien sabe lo que le gusta porque a mí no me gusta lo que a usted le gusta entonces quien agarra lo más prioritario para él siento lo que digo yo porque yo siento que el cereal si a vos no te gusta está bien o lo agarré pero si a vos tenés hijos y te gusta porque a mí no me gusta pero yo sé que a mi hijo le gusta entonces yo es como el panque y el panque no con quiera a mí no me gusta a mí no me gusta siempre está comida para la gata agarrada comida para los gatos esto es tu carta no 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 es esta porque yo no hombre yo a mí me gusta hacerlo con fresa y negro ah que rico me encanta hay uno